Creado por William Hanna y Joseph Barbera, Tom y Jerry fueron las mejores series animadas de todos los tiempos. La serie mostraba las aventuras de un gato llamado Tom, que trata siempre de atrapar y comerse a Jerry, un astuto ratón que le hacía la vida imposible. La serie se estrenó en 1940 y fue furor en un montón de países, tales así que actualmente se siguen emitiendo nuevos capítulos. Bueno, al tener tantos sueños en pantalla, es natural que cambie de productores y directores el show. La historia que les voy a contar ocurre en un periodo en específico, el de Gene Ditch, un director checolovaco. Esto ocurre al comienzo de la década del 60, cuando Metro Goldemeyer decide producir nuevos cortos de la serie, ya que Hanna y Barbera se habían retirado del proyecto y fundaron su propio estudio de televisión, con juegos de azar y mujerzuelas. Hanna-Barbera Productions. Aunque eso es tema para otro video. Era momento de comenzar de nuevo, pero como tenían un escaso presupuesto debido al bajísimo rating que venían teniendo, decidieron buscar a alguien que haga las animaciones por dos magos con 50. Es ahí cuando entra en escena un director ganador de un premio Oscar, Gene Ditch, que además era el único que hablaba inglés. Ditch se puso manos a la obra, pero sus técnicas de animación eran completamente distintas a las que el público estadounidense estaba acostumbrado, además que estaban décadas atrasados en materia de sonido. Todo el soundtrack fue grabado en un equipo no más grande que un maletín. Por ejemplo, la orquesta del capítulo de la ópera de Carmen fue grabada y editada por Gene Ditch. Esto incluyó las voces, los sonidos, los gritos y las risas. Una cosa que vale la pena mencionar para darnos una idea de lo arriesgado del proyecto es que nadie, además del director, había visto Tommy Jerry en su vida, ya que esta serie con humor violento estaba completamente fuera de su cultura. El estudio se especializaba en crear cortos animados artísticos, o sea, nada que ver con el tipo de caricatura que era Tommy Jerry. Ni él ni su equipo de animación lo sabía dibujar al principio, imaginate. Lógicamente, al estar en Praga de la Checoslovaquia comunista y todo lo que ello conlleva, nadie tenía la misma inmersión en la cultura de las caricaturas animadas y nadie tenía el conocimiento técnico de animación que era estándar en Occidente. Estos cortometrajes fueron los únicos de la serie de Tommy Jerry que no tenían la frase Made in Hollywood, USA, al final. Además, respecto a la trama y los personajes, esta es una de las eras más odiadas, ya que los protagonistas perdieron toda su esencia y el humor pasó de ser Slavtick a directamente violencia maliciosa e injustificada. Pero esto pasó justamente porque los escritores en esta era no entendían el humor Slavtick, onda la comedia física, que era netamente occidental, por lo que quedaban como supongo que si hacemos que el dueño de Tom le dé un par de chirlos, los yanquis lo encontrarán chistoso. Ya fue, mandémosle eso. No funcionó y se canceló el contrato de los 13 capítulos, quedando varios sin salir nunca al aire. Esta historia es interesante, te demuestra las diferencias entre las culturas de los bloques de la Guerra Fría, como este tipo erchecolobaco con unos recursos basiquísimos y con un presupuesto apretado quiso emular la producción original sin tener conocimientos previos en la rama. Hay muchas personas que odian estos capítulos y me gusta que al menos sepan la verdad detrás de ellos. Ahora, si los van a odiar, odianlos sabiendo su historia. A mí en lo personal estos capítulos de chico me gustaban. Tampoco eran esos medios traumadores como el que le cortan la cabeza a Jerry y los justifican con... ¡Hacia la guerra! Luego de todo esto, y a pesar del fiasco que fue para la crítica especializada de la época esta era, el mismo productor, William L. Snyder, vuelve a encomendar a Jim Deitch otro proyecto, pero esta vez uno basado en una novela por la que había adquirido los derechos. Se trataba de El Hobbit. El resultado lo estás viendo en pantalla. Bueno, mi agradecimiento para el usuario Frankie Quartz por haber hecho este aporte. que hoy estás escuchando. Nos vemos en el próximo video y espero que te haya gustado y lo compartas.